Edwin Cass alertó a sus seguidores al compartir un mensaje en redes sociales ya que todo indicaba que alguien cercano al vocalista de grupo firme no estaba bien. Más tarde, el cantante compartió nuevamente un mensaje en su cuenta de Instagram en el que dio a entender que alguien cercano a él había fallecido. Sin embargo, Edwin Cass no reveló el nombre o cercanía de la persona, mientras que su hermano Johnny Cass también se pronunció al respecto en redes sociales. Ninguno de los hermanos dieron muchos detalles de lo ocurrido, pero Edwin aseguró que es muy difícil despedir a un ser querido. Asimismo, indicó que es doloroso ver a la gente que se queda luchando en la vida. Además, los dos integrantes del grupo firme coincidieron en el mismo consejo que le dieron a sus seguidores. Pidieron disfrutar la vida ya que no se sabe en qué momento va a terminar.